Arranca el show de los técnicos y en el puesto 5, en Paraná, el Yagi Forestillo daba indicaciones a sus jugadores pero el que abría el marcador era el millonario, gol de Driuzzi, aplausos de Gallardo que después va a pedir ojo el pelotazo muchachos por favor, en el complemento llegaba el empate del patrón, por eso los aplausos de Gallardo eran más tímidos y después claro, los retos y la arenga en los últimos 15 minutos, la agonía, el gol de Patronato y si señores, el triunfo para el equipo del Yagi, no lo puedo creer, parece decir, Gallardo el equipo de Forestillo ganó por primera vez en el torneo y le sacó un invicto del muñeco Tengo bronca porque no era un partido para perder, pero bueno, lo perdimos por nosotros, nosotros no supimos cómo hacer para sostener ese muy buen primer tiempo que habíamos hecho Puesto 4 en el Ducó, nos nombran a Caruso Lombardi en los altoparlantes y... Hay aplausos, incluso hasta una reverencia, debut del Tano como local Caruso sí, me gusta, plantea un buen esquema Ahora sí porque lo tengo que apoyar, está en Huracán, pero no me gustan sus planteos de partido Y le cambió mucho el ánimo al plantel Yo no lo hubiese contratado, empezamos por ahí De la opinión dividida de los hinchas al sufrimiento de Caruso Lombardi que se quiere arrancar los pelos en la primera que tenía el globo Pero Temperley abría el marcador y claro, insultos para todos lados de Caruso Sin embargo, Huracán llegaba al empate, gran grito de gol del Tano Sí señores, brazos arriba y dos puños Y después, claro, atentos muchachos por favor, encima del 10, Colsen la estaba rompiendo Y Caruso quería que lo marquen Llegaba el gol de Zarate, el segundo para Temperley Y la resignación de Caruso que abría los brazos Se quería morir porque el triunfo fue para el equipo de Carlos Mayor En el final, este duelo entre Caruso Lombardi y Matías Ibáñez, el arquero del gasolero El Tano que le dice de todo a su ex dirigido En el final hubo silbidos de la gente para Huracán Incluso hasta algún hincha le dijo, andate a Caruso Lombardi Que apenas tiene dos partidos en el banco del globo Yo voy a pelear por Huracán ahora Si tienen ganas de insultarme a alguno, bueno, qué va a hacer Nunca me voy a esconder, nunca voy a cambiar de cómo soy de apreciar O para el 100 partidos Yo nunca voy a cambiar Puesto tres para ver una historia caliente El Chacho felicitaba a los suyos Le decía bien por el medio Central ganaba 1 a 0 en el estadio de Quilmes Pero ahí Regalay le iba con todo a los Chelsea Y el Chacho decía, eh, cómo le vas a decir que se calme Mostra la tarjeta Llegaba al empate el León Vivas miraba la hora y lo vivía con mesura En cambio, Cobdel levantaba temperatura recaliente con sus jugadores Pidiéndole más actitud Escuchen al técnico Canalla Vale, empieza a hablar Actitud quería ver de parte de sus jugadores Ahora lo Chelsea le iba fuerte a Titi Rodríguez Y sí, veía la amarilla Por eso Caudet decía Y la otra, ¿qué pasó? Lo cierto es que Marco Rubén En el complemento ponía el 2 a 2 Ahí está el festejo de Caudet Que decía, bien, muy bien Ahora, atentos a no dormirnos Pero el León inmediatamente después encontraba el tercero Y claro, la tranquilidad de Vivas Y el enojo de Caudet Que estaba realmente en llamas Y muy enojado con su equipo Uno siempre de afuera trata de hacer reaccionar Hablando de reaccionar, leanle los labios a Caudet Sí, así respondía Algún insulto que bajaba De parte de un hincha de Estudiantes Expulsado lo Chelsea Y pataba la botella de Chacho Caudet Eso le valió la expulsión también al entrenador Que le decía al cuarto árbitro ¡Bum! ¡Echaz vos! Y ahora escucha ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué haces ese boludo cuando te conviene? ¿Qué haces ese boludo cuando te conviene? ¡No te dije nada! ¿Cuántas veces me viste patear una botella? Mil Bueno, pero no es con nada Ahora la patié Y lo tomaron como Como una protesta puntual O una falta de respeto No sé Y me fui para afuera En el final los nervios de Vivas Pidiéndole a su equipo que no se caiga Triunfo de Estudiantes Y gran calentura de Caudet ¡Te pateé la botella por la expulsión! ¡No te pateé la botella! 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 ¡El clásico de semana que viene! Si me decís Uy, vos Cuando Cuando te ves por la tele Te gusta Ya lo hemos hablado No, no me gusta Pero los vivo así Ahora Así en una falta de respeto Irte así Me duele Al equipo del Chacho Se le viene el clásico Y el Estudiantes de Vivas Están a punta del torneo ¿Por qué Estudiantes Es puntero del campeonato? Creo que hemos tenido una Una Mantenido una base Desde un tiempo a esta parte Un estilo Que se va naturalizando Que los jugadores más grandes Ya entienden Y bueno Que cada uno de los entrenadores De turno Le van agregando su impronta Puesto dos para ver La visita del ciclón al viaducto El equipo de Aguirre Está jugando en gran nivel ¿Te gusta como Como está jugando Este San Lorenzo de Aguirre? Si, si Me gusta mucho más Que cuando estaba aquí Me gusta muchísimo más Yo te chocho Yo te chocho La gente está contenta El equipo juega bien Es audaz Tiene mucha variante arriba En la delantera Llegamos con muchos jugadores Al gol Y eso es lo que nos hace Que sea lindo Que nos dé más ganas De verlo todavía Y San Lorenzo Va a conseguir Un contundente triunfo Cauterucho estuvo intratable El uruguayo Que acá marcaba el tercero Rondina dice Ya está No quiero ver más El equipo de Aguirre Está jugando en un alto nivel Y es uno de los entrenadores del torneo A mí me preocupaba muchísimo El partido de hoy Porque Este A veces pasa Después de alguna buena actuación Que viene como una Como una floje Puesto número uno En la bombonera Schurrer le pedía a los suyos Que salgan del fondo Boca arrancaba con todo Ganaba uno a cero Y empujaba Pero Se va a empezar a quedar En el juego Por eso Cuando paran a tomar agua Tevez le marcaba Algunas cosas A Guillermo Diálogo entre el técnico Y el jugador Y atentos con esta jugada Media hora Patadón de Insaurralde La jugada seguía Pero Echenique decide Frenar el juego Para amonestar al chaqueño Que bien marcado Se iba solito Para el arco Entonces Schurrer Se recaliente Dice Son unos caraduras Por favor Como no le avisan Como va a cortar el juego ahí Patada al aire Del técnico visitante Que se enojó mucho Con esa jugada En el complemento Se acercaba Sarmiento Esto no le gustaba a Guillermo Que dice Basta Basta Si no va más Vamos a meter cambios A la cancha Pérez Y también Zuki Por eso Le va a decir a lo suyo Vos a Pablo Pérez Vení Vení de este lado Juga de volante izquierdo Zuki por derecha Pérez de 5 Pentancur de enganche Pero claro Que le daban bolilla Una vez más Sus jugadores parecían No escucharlo Por eso Miren el enojo Del mellizo Pablo Pablo por favor Gritaba En un momento de mucho nerviosismo Para el Gelaise Pero en el final Iba a llegar el gol De Bou Y la tranquilidad Para Boca Y para Guillermo Barros Esqueloto Que así vivía El gol que definió El encuentro Triunfo del Gelaise Y en el final Abrazo Salud y charla Entre los entrenadores Que se fueron Entre sonrisas ¿Qué se decía? ¿Qué te dijo? ¿Le comentaste algo? Ah, me decía De la jugada De Chelique Que tenía razón Le decía Que no me servía de nada Ahora ya está Te saco un minuto Del partido Y te pregunto Por lo que pasó ayer En el entrenamiento Como entrenador de Boca ¿Ves normal Que la Barra visita el plantel? Que charlen con los jugadores ¿Cómo tomás vos Como entrenador Lo que sucedió? No sé nada ¿No estabas ahí? ¿Cómo? ¿No estabas ahí? Que yo estaba en una reunión Con la Barra No, no, no Si no Te enteraste Hoy lo dijiste No, no, no No, no te equivoques conmigo ¿Pero estabas ahí o no? No te confundas conmigo No, no, me equivoco Te estoy preguntando No, no te confundas conmigo Te estoy preguntando Te estoy diciendo que no No estabas Ni te enteraste No, porque hoy lo dijiste Yo no estaba ¿Pero no te enteraste? No, no, no sabía nada ¿Está bien? Raro Siendo el entrenador Que no sepas No, no Me dedico fundamentalmente A dirigir un equipo de fútbol Y a hablar de fútbol De estas cosas yo no hablo Bueno, pero sucedió algo Ayer en el club En tu programa les gusta hablar A mí no me gusta hablar de esto Y no participé de nada Pero por eso te estoy preguntando Te estoy diciendo que no participé ¿Por qué insistís? Porque si insistís Querés algo más No, te estoy preguntando Estoy diciendo que hablo de fútbol Hablo de fútbol Sí Sí No estabas enterado Si vas a preguntar Toda la tarde de eso Vengo a hablar de fútbol Que es lo más lindo Lo más que me gusta Te acabo de decir Que no participé De ninguna reunión Vos con la pausa Y con la repregunta Incidís En que yo te estoy mintiendo Pero son dos cosas distintas Yo te estoy preguntando Si sabías Y si no estabas enterado Vos me decís que no Si no estás enterado Siendo el técnico de Boca Me llama la atención ¿Por qué no me preguntás de fútbol? Bueno, pero me dan una pregunta Yo te quiero preguntar Por algo que conté hoy Yo te contesté Bueno, listo